¡Suscríbete! Y os podéis meter, ¿vale? Pero bueno, como ya os comenté, iba a iniciar la primera guerra justo el día del directo Hubieron unos problemas técnicos que no nos dejaron combatir Pero finalmente se ha realizado la primera guerra ¿Y qué ha pasado? ¿Y todo se ha ganado? ¿Se ha perdido? ¿Se ha rendido? No, hemos ganado obviamente Pero bueno, hay que decir que nos ha tocado contra un clan O contra unos rusos, chinos, japoneses, norcoreanos, lo que sea Pero bueno, nos hemos juntado toda la familia Chu para combatir Y aún así les hemos metido una repasa que te cagas Hay que decir que lo único que nos han hecho ha sido a Mr. Polla Que es el número 2, una estrellita Luego a Dorco, tres estrellitas Y a Perjato, Hugo, pues bueno, les han atacado Pero simplemente no le han hecho nada de nada Ni les ha tocado el inhibidor ni nada Pero bueno, ante todo, mi espejo era el número 3, le he hecho un 60% Y bueno, en este vídeo más que nada vamos a ver mis repeticiones Si cualquier participante del clan, pues le gustaría retransmitir sus repeticiones Pues que las retransmita en sus propios canales Pero bueno, hemos comenzado la mayoría, pues con 100%, la mayoría han sido ganadas Vale, ha habido alguna contrapérdida Pero bueno, vamos a ver mi primera batalla que estaría aquí Repetido Hay que decir que es la primera vez que hago esta clase de vídeos, vale Nunca la había hecho, pero bueno, un suscriptor me ha dicho Oye, Thor, ¿qué te parece retransmitir la guerra del clan? Que no sé qué Y yo he dicho, ah, Pancho, no estaría mal Así que bueno, lo primero que he hecho ha sido cargarme este cañón Para que no me toquen los huevos Vamos a meterla un por dos Tiro todos los giganteses para que pueda coger ahí a las super arqueras Y mientras tanto he ido tirando maguetes Pues para ir avanzando poquito a poco Con las sanadoras que les iban curando Había calculado entrar por este lado, vale Porque por el otro lado, si vemos bien Pues tenemos los dos antiaéreos Que me podían fastidiar las curanderas O las sanadoras, ya no sé ni cómo se llaman Pero bueno, vamos a ver un poquito más la repetición Hay que decir que, como estamos viendo aquí Pues contamos dos, cuatro, seis magos y dos arqueras, vale Vamos a fijarnos bien en esos Porque de repente los tontos de ellos Pumba, activa una bomba Y a tomar por culo Se han ido todas mis tropas La suerte, la suerte de la primera batalla Pero bueno, continuamos la partidita Vemos cómo van avanzando Los maguetes van consiguiendo derrotar Pues diferentes cositas Vemos cómo ahora están atacando al ayuntamiento Y bueno, ahí todo el momento Pues no está nada mal Dos estrellitas para el clan Pero yo tenía ganas del 100 Del 100% y tener las tres estrellitas Pero bueno, no ha podido ser Vemos cómo el rey bárbaro finalmente se pispa Que cae enemigos delante Vemos cómo se quiere ir Finalmente mis magos ahora en este mismo momento Bomba Se cargan al super rey bárbaro Y vemos cómo los magos Pues van a atacar a el elixir rosado Porque es lo que necesitaba Así que bueno, finalmente mueren Un 60%, 36.000 de oro 15.919 de elixir rosado Y 70 de elixir negro, vale Hay que decir que me llevé un bonus Bastante grandote Que luego vamos a ver todo el bonus en cuestión Así que bueno, vamos a ver la segunda partidita Que ha sido también bastante épica Ahora vais a ver Más que nada me lo he pasado muy bien Esta guerra por ser la primera Hay que decir que luego al final de la guerra Pues se han pispado un poquito Los del clan japonés este que estaba FK Y han dicho vamos a atacar un poco Y se han sacado cuatro estrellitas Vale, mi segunda ha sido un 60% Vale, hay que decir que no estoy muy orgulloso De esta repetición por el simple hecho De que no me ha acabado de convencer Ni como lo he hecho, vale Vamos a verlo Primero, yo siempre tiro los dos rayetes Para cargarme uno de los morteros Para poder ir tranquilamente Y ahora por donde creéis que decidiré Venga va Antes de que ponga cualquier tropa Va Poneme por los comentarios Ahora, ahora mismo En este mismo momento ¿Por qué lado creéis que voy a ir? Por arriba aprovechando los dos cañones Por abajo aprovechando el cañón Y la torre de arqueras Por aquí a la derecha Donde puedo aprovechar la torre de arqueras Y el cañón O por aquí a la izquierda Para aprovechar bastante porcentaje Y conseguir estrellitas Corran Venga, vamos a ello A ver quién ha acertado Ha sido porque lo habéis dicho Por arriba Muchas gracias a todos por participar Pero bueno Tiro ahí también los rompemuros Vemos como finalmente Destruyen la super muralla de mierda Que tenía este tío Veis como tiro ahí Para como farmeo A los gran maguetes Mientras tanto pues bueno Voy a ir a hacer porcentaje A la vez que mis gigantes Pues van cada uno a una defensa diferente Pero bueno Finalmente mis curanderas o saladeras Se ponen ahí a tiro del aéreo Finalmente pues mueren Como era lógico Me saltan ahí Dos granadas antiaéreas juntas Que ya es decir Sale el tesla por ahí a la derecha Finalmente pues bueno Mis super gigantes Se ponen a tirar torretas Aquí esta granada Que acabáis de ver Bomba Me ha reventado Y me ha hecho este café Que de todos los magos otra vez Hay que decir que dos veces No he tenido tanta suerte Y finalmente pues bueno Vemos como aquí Las arqueras y los magos Que encontramos por aquí Pues están tirando el ayuntamiento Mientras tanto pues bueno Los gigantes Les están entreteniendo Finalmente se hace en el ayuntamiento Y conseguimos Dos estrellizas Por el segundo ataque De mi Por mi parte Para el clan Y bueno pues simplemente Ese maguete Pues que termina por ahí Haciéndose este campamento Y como podemos ver La torre de magos Lo mata Antes de hacer Un 2% más Pero bueno 60% 1000 de oro 18000 de elixir rosado Y muchos os preguntaréis Aitor ¿Cuánto te has llevado De bonus de guerra? Bueno Hay que decir que yo soy El tercero en el clan ¿Vale? Hay que decir que el clan Pues no tiene mucho Que digamos de De nivel ¿Vale? Pero bueno Aún así es la familia Chu que era lo que yo Quería más que nada Así que bueno Aitor ¿Cuánto te has llevado? Vamos a ello Lo vemos Y me llevo 426.000 de oro 426.000 de rosado Y 780 de oscuro Ante todo Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Que le botéis like Me botéis que se agradece bastante Que bueno Si os gusta esta forma De que bueno Cuando acabe una guerra Pues la podamos poner En el canal Para que la gente Que no está en el clan Pues se pueda pispar un poquito De lo que estamos haciendo En el clan Así que bueno Ante todo Un saludo Y hasta el próximo vídeo Chao chao Pésalo bien Y a pasarlo bien Chavales Y recordad Hay que jugar Hasta el final Chavales